El hisopado permite definir si una persona tiene actualmente el virus en su organismo. El hisopado solamente debe estar utilizado para las personas que tengan síntomas o para el personal de salud que pueda diseminar el virus en una comunidad. Si vos tuviste contacto con un caso sospechoso, lo más importante es quedarte en tu domicilio, aislarte y de esa manera evitar el contagio.